reclamo hablado en las redes sociales ese nombre es ahora después de demetos de mir bienvenido a mi canal de youtube de bajar si te suscribes a mi canal y me apoyas y te gustan mis vídeos me encantaría que te gustaran mis vídeos antes de ir al vídeo estoy esperando tus comentarios como saben hay un nuevo reclamo sobre demetos de mir cuyo matrimonio con ogud zankos terminó en una sola sesión por un corto tiempo supuestamente un mute virgen conocido por su coquetería ahora está detrás del jugador recién divorciado la operadora y directora un mute virgen quien anteriormente fue nombrada por nombres como tubabu yukustun melisa senolsun serenay sarikaya sigue siendo recordada por su coquetería demetos de mir quien se divorció de ogud zankos fue la comidilla de la empresa en las redes sociales varias cuentas que son fenomenales en instagram según las denuncias tanto os de mir como e virgen quienes se divorciaron recientemente y llegaron a la agenda con sus escenas candentes hicieron un movimiento contrario según la denuncia demetos de mir siguió a un mute virgen ahora los ojos están puestos en estos dos pero aún no hay comentarios del dúo por otro lado resultó por quien votó demetos de mir millones de votantes en turquía acudieron ayer a las urnas para votar nombres famosos también acudieron a las urnas en la madrugada votaron y compartieron la actriz demetos de mir también se unió a las celebridades que anunciaron que alianza votará por el candidato presidencial la votación para la elección presidencial y la elección general adjunta del vigésimo octavo mandato comenzaron ayer a las ocho de la mañana en turquía los ciudadanos emitieron su voto hasta las 17 coma cero cero h nombres ilustres acudieron a las urnas para la elección nombres famosos posaron y compartieron esos momentos en las redes sociales mientras emitían sus votos en las urnas la famosa actriz de metos de mir también se unió a las celebridades que anunciaron que alianza votaría por el candidato presidencial os de mir mostró su rango con la publicación que hizo en su cuenta de twitter os de mir quien retuiteó la publicación de quemal kilis daroglu escribiendo de dem anunció el juego hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final quédense con salud y amor nos vemos en el próximo vídeo adiós